¿Qué es la convivencia? Porque precisamente el tiempo de comedor, tanto el comedor como el recreo, o sea, esos tiempos de ocio, puede ser que estén viendo un vídeo, que hagan una actividad extraescolar, da igual, entienden, están haciendo una actividad extraescolar, posiblemente como ya está más entretenido o entretenida, pero el comedor y los tiempos de recreo, los espacios libres, son tiempos en los que se generan muchas veces conflictos entre el alumnado.